A todos ustedes bendiciones mis hermanos, les habla Roy Muñoz, director de este Ministerio de Liberación, Cristo Libera Internacional. Para mí es un honor, créame que es un tremendo honor presentarles al Cuerpo Directivo de Cristo Libera, el cual todos juntos vamos a presentarles a ustedes lo que es la visión de este Ministerio. Aquí está a mi mano derecha mi hermano Roberto González y a mano izquierda mi hermano Cristian Sevilla. Amén hermanos, muchas gracias por su atención, es un privilegio estar aquí con ustedes comunicándoles que tenemos una visión que Dios ha dado y estamos en el desarrollo de esa misma, estamos expectantes de lo que Dios está haciendo aquí hermanos. Es algo que viene muy grande, por favor estén atentos a estos mensajes. Amén amados hermanos y en el nombre de Jesús le pedimos que analice y se tome un momento para poder entender la visión, la misión y todas las cosas nuevas que están pasando en este bendito ministerio para la gloria del Señor Jesucristo. Muchas gracias hermano Cristian, esto es clave mi hermano que ustedes conozcan la visión, se agarren la visión porque si ustedes entienden la visión, la misma visión usted lo va a llevar, lo va a impulsar a continuar en este ministerio y llevarlo hasta cumplir la misión. Hoy tenemos una importantísima noticia para cada uno de ustedes mis hermanos, hemos estado aquí reunidos con el consejo directivo en la Florida, aquí en Miami, nos preparamos para un tiempo de crecimiento exponencial, así que estén ustedes atentos a lo que voy a hablar aquí. Nos preparamos para llegar a más personas que como usted algún día Dios te sacó de algún sitio, de un lugar totalmente dominado por las fuerzas del enemigo, del diablo mis hermanos. Gracias al ministerio liberación eres libre, ahora tienes las herramientas poderosas para defenderte de los ataques del enemigo, eres una persona que Dios está usando para liberar a otros, ahora nos estamos preparando para entrar a otros, ahora nos estamos preparando para entrar a más países, para entrar a más lugares, pero tenemos que cambiar de estrategia. Y al cambiar la estrategia y al ajustar la visión y la misión necesitamos un apoyo mucho más grande. Tú no lo sabes mi hermano, pero con lo que has contribuido con los pagos de las clases hemos hecho grandes cosas. Estamos preparándonos para montar, escúcheme bien, estamos preparándonos para montar el Centro Mundial de Liberación. Vamos a tener el canal de televisión las 24 horas del día para tener un centro de liberación permanente para que las personas en la Florida y en cualquier parte del mundo vengan aquí a los Estados Unidos y puedan ser libres. Eso lo vamos a replicar en otros países, vamos a montar el modelo en Estados Unidos, primeramente, una vez que esté montado aquí el Centro de Liberación, nos vamos a ir país por país para montar un Centro de Liberación para que la gente se alivie, sea libre. Este es un plan primordial, un plan fundamental, pero también necesitamos capacitar más soldados en el Ministerio de Liberación, necesitamos hacer grandes cosas, escúcheme bien, necesitamos hacer grandes cosas, pero las grandes cosas requieren grandes recursos. Así que queremos motivarte a que aprendas la visión que te estamos presentando, para que participes de manera activa, no te pierdas la gran bendición de participar activamente en todo esto. Cuando tú empezaste en el Ministerio de Liberación, nada te costó. De pronto te preguntabas, ¿por qué cuesta ahora? Es que tú estás sembrando para que miles y miles de personas reciban lo que tú ya recibiste, mi hermano. Dios está contando contigo, Dios está contando con toda la bendición que te ha dado para poder llegar a miles y miles de personas más. Como lo acabo de decir, esta es la visión, esta es la misión. Cristo libera, cuenta contigo, mi hermano, por eso, pero Cristo libera, es del reino de Jesucristo. Esto es parte integral del rey de reyes y señor de señores. Tú decides. Y yo sé que por medio de esta palabra que te estoy hablando aquí ahora en este momento, Dios te va a hablar. Dios te está hablando y vas a entrar en un proceso de compromiso absoluto con este Ministerio de Liberación. Hermano, ayúdenos a crear el Centro Mundial de Liberación y empieza a orar para que vengas al Congreso Mundial de Liberación aquí en la Florida. Porque si Dios te ha escogido, aquí en los Estados Unidos vas a estar en el primer Congreso Mundial de Liberación. Y cuando vengas al Congreso vas a ser una persona diferente y vas a multiplicar eso en los demás países. Entra en la visión, mi hermano. Entra en la visión 2018 de Cristo Libera Internacional. Amén, hermanos, este mensaje que acaba de dar nuestro hermano Roger Muñoz, el director del Ministerio de Cristo Libera, es un mensaje tan importante para lo que viene. Y sabemos, hermanos, que estamos en un ministerio que confronta directamente al reino de las tinieblas. Por lo tanto, hermanos, es importante recordar a cada uno de ustedes su apoyo también en oración, en intercesión por cada uno de los hermanos que estamos aquí participando. Y principalmente también por nuestro hermano James, James Carvajal. Este hermano que está aquí en Florida, que Dios levantó con una visión tremenda. Hermanos, les encargamos sus oraciones y estamos aquí para servirles, hermanos. Seguimos todavía en la lucha y hasta que Dios lo permita, hermanos, que vamos a seguir. Bendiciones. Gloria al Señor Jesucristo por este bendito mensaje y esta preparación que estamos obteniendo para continuar con el Ministerio Cristo Libera en toda Latinoamérica. Así que les saludamos cordialmente en el nombre de Jesús y esperamos la respuesta de cada uno de ustedes. Para que sigamos adelante con fuerza, unánimes, juntos, como dice la palabra del Señor. Les saluda el pastor Cristian Sevilla. El Señor le bendiga. Adelante en el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, abracen esta visión. Escúchenla de nuevo. Necesitamos que usted entienda y abraza esa visión porque de ahí depende su participación. Tiene que captar, abracen esa visión. Amén. 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 Digan todos ustedes, yo pertenezco a este ministerio. Yo abrazo esta visión porque yo soy un guerrero de Jesucristo y para eso he sido llamado. Así que vamos para grandes cosas porque Jesucristo es mi rey y él es grande y él quiere que hagamos cosas grandes en su nombre para su honra y gloria. Así que vamos con todos, mis hermanos, aquí en la Florida y en toda parte del mundo, congresos mundiales de liberación para su honra y gloria. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y los despedimos. Si Dios los bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Ya saben, hermano, para adelante. Gracias. 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 Gracias.